Más o menos así. No todo esto, algo me suena mal. A todo, no todo esto, que es normal. Tantas palabras y en tanto en el tiempo, creando idiomas, lenguajes y alejos. La diferencia de más de flotteras, de esa libertad con miedo siempre así. No todo esto, algo me suena mal. A todo, no todo esto, que es normal. Yo sabía, yo sabía, la buena novia, que es peligrosa, que es la mentira. No todo esto, algo me suena mal. 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 La palabra como cuerpo fue escrita y su poder es sobre paz y maldita. El sable se reemplazó con la pluma y las indolecias que explicaron a mi luna. De todo esto, ay no resuena mal. Y yo voy a todo, de todo esto, que es más. De todo esto, ay no resuena, la palabra como amor, porque otra vez se ha quedado en el suelo. La falsa libertad de que los días o la fantasía que se cuenta la mentira. No duele esto, no me duele, no me duele. Algo le dice, no duele esto, en la herva, ¿qué es más? Yo no sabía, yo no sabía que la palabra no me quedó ya en la mentira. No se enseñaba, no me quedía, no me quedó, no me quedó, no me quedó, no me quedó, no me quedó. No se enseñaba, no me quedó, no me quedó. No se enseñaba, no me quedó, no me quedó. No se enseñaba, no me quedó. No se enseñaba, no me quedó, no me quedó. No se enseñaba, no me quedó.